Un abrazo para toda la familia de Dios. Hoy es tiempo de contar. Joel capítulo 1 versículo 3 Cuéntale a tus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación de que Él es Dios. Es tiempo de contar las maravillas del Señor y que nuestros hijos desde ya sepan que Dios es poderoso y grande y que no hay otro fuera de Él. Él es el único Dios verdadero, por lo tanto a Él lo adoramos y esto servirá de generación en generación contando las maravillas del Señor. Qué hermoso cuando podemos contar toda la historia de nuestro Creador y de nuestro Salvador y poderles enseñar a nuestros niños desde ya desde bebés que Dios es nuestro protector y nuestro Salvador. Así que repítaselo a sus hijos para que ellos también se lo cuenten a sus hijos y así de generación en generación. Salmos capítulo 90, versículo 12 Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Contemos cada día para que podamos ver y contar y saber que la sabiduría de Dios está sobre nosotros. Que cada día que contamos podamos decir Tú, Señor, estás conmigo y Tú me ciñas y me guardas y bendices y guardas a mi familia. Así que te invito ahí donde estás para que oremos. Señor, queremos seguir contando Tu historia, Tu historia de amor y de poder y dejarlo bien escrito en nuestros hijos y en nuestra familia para que sepan que sólo hay un Dios verdadero, el gran Yo Soy, el Todopoderoso, el que todo lo puede. A Ti, Señor, te damos toda la gloria y la honra y la alabanza. Permite que nuestros hijos y sus generaciones puedan seguir contando Tus maravillas, Señor. Y ayúdanos a contar bien nuestros días para que nuestro corazón adquiera Tu sabiduría. Hoy dejamos en Tus manos nuestras vidas y cada familia que nos escucha. Señor, declaramos Tu presencia y Tu soberanía, Tu poder sanador, trayendo consuelo y restauración a cada familia que nos escucha. Hoy declaramos libertad emocional. Hoy declaramos Tu soberanía, ángeles de Dios, acampando alrededor de todas las personas que nos escuchan. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Un feliz domingo. Bendiciones.